Uruguay y Estados Unidos celebran 150 años de relaciones formales. En ese tiempo, hemos compartido con Uruguay los valores de la paz y la democracia. Todos los días venimos a la Embajada a trabajar por un mundo más seguro y por sociedades más justas. Apoyamos la paz cuando acompañamos al gobierno uruguayo a atender conflictos internacionales con sus misiones de paz. Apoyamos la paz cuando colaboramos con las autoridades uruguayas a combatir redes criminales que cruzan fronteras. Apoyamos a la democracia cuando dedicamos esfuerzos en mantener fuertes nuestras instituciones democráticas. Y apoyamos la justicia social cuando brindamos mayor igualdad de oportunidades a quienes más la necesitan. Todos los días buscamos ayudar a los soldados uruguayos de las misiones de paz para mantener la paz en lugares como el Congo y anteriormente en Haití. Todos los días trabajamos juntos con los ONGs y la Sociedad Civil de Uruguay para luchar contra la discriminación, la violencia de género y promover los derechos humanos. Todos los días trabajamos juntos con la Policía Nacional de Uruguay, Migración y Aduanas para prevenir el ingreso de mercancía alterada o falsificada que pone en riesgo las fuentes de trabajo en Uruguay. Todos los días atendemos las necesidades que nos manifiestan los uruguayos desarrollando programas de capacitación para mujeres emprendedoras en todo el país. No existe democracia sin paz ni paz sin democracia. Cada ser humano tiene derechos que todos los gobiernos de países democráticos debemos respetar. En democracias, ciudadanos pueden tomar libremente sus decisiones, pueden criticar sin censura a sus líderes, pueden elegir con transparencia a sus gobernantes y pueden poner en sus manos su propio destino. Esto para nosotros es trabajar para la paz y la democracia, y lo hacemos cada día.